¿Este libro nos puede hablar un poco más de cómo lo va a abordar este libro? Voy a hacer un recuento desde que nací, dónde nací, qué día, todo, hasta el día que lo termine, ¿verdad? Voy a poder hablar de eso, pero sí, realmente, más que de la familia voy a hablar de mi trayectoria musical, lo que me ha costado, todas las veces que me corrieron de disquedas porque no me querían grabar, machismo, muchas cosas. Envidias de compañeros. De todo voy a hablar, no voy a decir nombres, ¿eh? Señora, ¿también va a hablar de la situación de su hermano en este libro? No, eso no voy a tocar el tema, voy a hablar de cosas bellas, de cosas que me han dejado como ser humano y que son importantes. Entonces, ¿descarta celebrar en algún momento con él alguna reconciliación? De eso no voy a hablar. ¿Ya se cerró ese tema, señora? ¿Perdón? ¿Ya se cerró ese tema de su hermano? Ya se cerró para mí, ya está cerrado hace muchos años. Justamente le preguntamos hace poco a él que si también quería hacer una bioserie y él decía que de hacerla saldrían muchos nombres lastimados. Ay, pues que lo haga. Señora, ¿cuáles son las tragos que le está poniendo el gobierno para los 50 años de trayectoria en Bellas Artes? Son, hemos metido cartas para poder realizar el show y yo no lo quiero hacer cada año. Nada más quiero hacerlo en una celebración que de verdad valga la pena y creo que son 50 años dándole mi canto a México, dándole mi vida entera a México y no lo digo nada más por decirlo. Soy una mujer que muchos de ustedes que me conocen han sabido mi trayectoria, siempre me he sentido orgullosa de mis raíces. Por eso no dejo el traje de charro, aunque saco unos vestidos hermosos ahora, creo que el traje de charro es México y me siento muy orgullosa. ¿A qué cree que se debe esta negación? ¿No debería participar en un reality show tipo Siempre Reinas? Me han invitado. ¿Ah, sí? ¿Qué les ha dicho? ¿Qué ha dicho que no? No, pues no. No, la verdad es que creo que ya mi giro es otra cosa. Yo me he ganado a pulso el que me traten de respetar, ¿verdad? Porque yo respeto a la gente. Me gusta tener cordialidad con toda la gente. No con toda la gente se puede porque ustedes saben que... ¿Le daría miedo enfrentarse a una Lucía Méndez? No, no, no. Y la conozco muy bien y a Laura Zapata y a todas las salen. Pero yo no soy de... No, no. No me gusta realmente. De chismecito. No, no me gusta. Yo he basado mi carrera en mi trayectoria y he tenido la fortuna. No sé si más compañeros me han tenido, pero yo soy la primera mujer de música ranchera que trae un Grammy a México. Soy una mujer que me gusta. De verdad, se los digo de todo corazón. Andar cantando por todo el mundo, orgullosa de mis raíces. Entonces, he cantado con los más grandes cantantes, valga la redundancia del mundo. Mirel McHugh. He estado con Plácido Domingo, con Doña Celia Cruz, con Juan Gabriel, con Vicente Fernández. No creo que muchos artistas compañeros puedan decir lo mismo. Podría yo entender en estas líneas que no está al nivel de un reality show y menos... No, no, no. Lo que pasa es que no es mi giro a eso voy. Yo me he hecho una mujer que canta la música ranchera y que así quiero que se siga viendo, ¿no? La persona que soy. Aida, se acaba de estrenar como abuelita de... De Sofía. De Sofía. ¿Cómo se encuentra con eso? Con mis tres nietos, Rodrigo, Diego y Rodrigo, Nico y Sofía, que son mis nuevos amores que realmente jamás pensé que de verdad fuera tanta la emoción que me dan verlos, cargarlos. Yo creo que me recuerdan mucho a mis niños. Oye, Aida, hoy es el día del niño. Justamente, ¿cómo lo vas a pasar con tus nietos? Ah, pues ya. Mis nietos no los voy a ver, pero a mis hijos ya los veo. Ya les di un chocolate de regalo a cada uno. Pero para mí siempre van a ser mis niños y de verdad, pues, desearles a todos porque dice, todo el mundo, Valeria me escribió, mami, antes de vernos, mami, te felicito porque todos llevamos un niño dentro y le dije, pues déjame encontrar el niño porque creo que ya no está. Pero no, así es cierto. Hay que siempre pensar también de alguna forma como un niño para que la vida se te haga un poco más difícil. Señora Aida, apelando a su madurez, ¿qué opinión le merece estas nuevas generaciones? Tal vez como Dana Paola, que hoy ha sido muy criticada ahora porque dijo que prefiere España que México. Usted siempre leala sus raíces, a su esencia, a su música. ¿Qué podría decir estas generaciones? Bueno. Desde que, pues, pusieron el nombre de nuestro país como que en segundo plano. Todo mundo tiene derecho a hacer lo que quiera con su vida y con su carrera. Dana es una niña hermosa, la conozco. Este, creo que es muy exitosa y de la juventud yo creo que es lo que sobresale, ella. Y no es que creo que quiera abandonar México, no lo sé, la pregunta me la está haciendo ahorita. Yo creo que quiere expandirse y tiene todo el derecho, ¿no? Como tantas chicas lo han hecho, no nada más cantantes sino actrices. Es que le hicieron una pregunta que si prefería México o España y ella respondió España. Entonces todos sus fans, bueno, mucha gente como que se enojó y que cómo es posible que no prefiera. Bueno, yo prefiero México, eso sí se lo digo antes que todo y siempre orgullosa de ser mexicana y que Dios me haya dado el privilegio de haber nacido en esta hermosa tierra. Que Dios me los bendiga. Viva México 17 de mayo. ¿Qué le diría Aida Cuevas de grande a la niña hoy que me ponte esto del día del niño? ¿Qué le diría? Conta. Ah, no, pues le diría, híjole, si ha sabido todo lo que iba yo a vivir, hubiera gustado más mi infancia. Gracias. Señor, más allá de las leyes anímicamente, ¿cómo le hace sentir que Carlos Cuevas diga que jamás va a haber una reconciliación? Gracias compañeros. Gracias señor. Gracias señor.